Aún estamos desarrollando las operaciones básicas, lo de hoy, división de números naturales. ¿Qué tema para más importante? Comencemos. La división es la operación inversa de la multiplicación que tiene como propósito encontrar una cantidad llamada cociente que indica cuántas veces contiene el dividendo al divisor. El esquema muestra los elementos dividendo, divisor, cociente que indica cuántas veces contiene el dividendo al divisor y el cuarto elemento residuo que puede ser cero o distinto de cero. Relación fundamental. En una división se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Además, el residuo siempre es menor que el divisor, característica predominante. Qué importante es considerar esta característica trascendente. Dividamos 143,285 entre 74 con la forma clásica. El divisor tiene dos cifras. Se toma las dos primeras cifras del dividendo. 14 entre 74 no se puede. Se considera la siguiente también. 143 entre 74 a 1 porque a 2 se pasa. 2 por 74, 148. 1 por 74, 74. Se pone debajo de 143. Se resta 13 menos 4, 9. Este 4 se convierte en 3 porque prestó. Pero se forma el número 13. 13 menos 7, 6. Se baja el siguiente dígito que es 2. Ahora se divide. 692 entre 74 o 69 entre 7 a 9. 9 por 4, 36. Llevo 3. 9 por 7, 63. Más 3, 66. Se resta 12 menos 6, 6. Este 9 se convierte en 8 porque prestó. 8 menos 6, 2. 6 menos 6, 0. Se baja el siguiente dígito. 268 entre 74 o 26 entre 7 a 3. 3 por 4, 12. Llevo 1. 3 por 7, 21. Más 1, 22. Se resta 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. En cada división usted debe seguir la secuencia. El residuo debe ser menor que el divisor. Se baja el último dígito, 465 entre 74 o 46 entre 7 a 6. 6 por 4, 24. Llevo 2. 6 por 7, 42. Más 2, 44. Se traza una línea. 5 menos 4, 1. 6 menos 4, 2. En esta división inexacta, el cociente es 1,936 y el residuo 21. A continuación, 845, 366 entre 38. Con la forma directa, el divisor tiene dos cifras. Tomo las dos primeras cifras del dividendo. 84 entre 38. A 2, 2 por 8, 16. A 24, 8. Llevo 2. 2 por 3, 6. Más 2, 8. A 8, 0. Se baja el siguiente dígito. 85 entre 32. A 2. 2 por 8, 16. A 25, 9. Llevo 2. 2 por 3, 6. Más 2, 8. A 8, 0. Se baja el siguiente dígito. 93 entre 38. De nuevo a 2. 2 por 8, 16. A 23, 7. Llevo 2. 2 por 3, 6. Más 2, 8. A 9, 1. Se baja el siguiente dígito. 176 entre 38. 176 entre 38. O 17 entre 3. A 5. Posible que sea 4. 4 por 8, 32. A 36. 4. Llevo 3. 4 por 3, 12. Más 3, 15. A 17, 2. Se baja el último dígito. 246 entre 38. O 24 entre 3. 24 entre 3. A 8. Posible que sea 7. O a 6. 6 por 8, 48. A 56, 8. Llevo 5. 6 por 3, 18. Más 5, 23. A 24, 1. Lo importante es que el residuo sea menor que el divisor. Y ahí termina la división. ¿Qué es inexacta? Donde el cociente es 22,246 y el residuo 18. Clases de división. 1. División exacta. Cuando el dividendo contiene exactamente al divisor. Pero un elemento indica que la división es exacta. ¿Cuál? El residuo. Este residuo debe ser 0. Hagamos un ejemplo. 91 entre 7. 9 entre 7. A 1. 1 por 7, 7. A 9, 2. 21 entre 7. A 3. 3 por 7, 21. A 21, 0. Se dan cuenta que el residuo es 0. Además, 91 contiene exactamente a 7. ¿Cuántas veces? 13 veces. El esquema de la división exacta. Dividendo, divisor, cociente. Y en esta parte viene 0. Porque la división es exacta. Relación fundamental. El dividendo es igual al divisor por el cociente. Nada más. Ahí queda. ¿Ve? Con el ejemplo 91 va a ser igual a 7 por 13. Bien. División inexacta. Cuando el dividendo no contiene exactamente al divisor. Y prueba de ello es que el residuo va a ser menor que el divisor, pero mayor que 0. El residuo de una división inexacta pertenece a este intervalo abierto. Hay dos clases de división inexacta. 2.1 por defecto. Con un ejemplo, expliquemos la división inexacta por defecto. 87 entre 11 a 7. 7 por 11, 77. A 87, 10. Esa división inexacta que realizamos, que efectuamos, en realidad es por defecto. El esquema, dividendo, divisor, cociente, residuo. Pero ojo, este cociente es cociente por defecto. Y este residuo, residuo por defecto. Relación fundamental. El dividendo va a ser igual al divisor por el cociente por defecto, más el residuo por defecto. En el ejemplo, se cumple que 87, que es el dividendo, va a ser igual a 11 por 7, que es el cociente por defecto, más 10, que es el residuo por defecto. 2.2. División inexacta por exceso. Con el mismo ejemplo, 87 entre 11. Característica importante, vital. Aquí, el cociente por defecto es 7, pero el cociente por exceso es 8. Es decir, para que la división inexacta por defecto se convierta en exceso, al cociente se le agrega la unidad. 8 por 11, 88. Se pasó. Aquí se pone el exceso. Y el exceso es 1. Esquema de la división inexacta por exceso. Dividendo, divisor. Y aquí viene el nuevo cociente, que es Q más 1. Y el nuevo residuo, que es R sub B. Entiéndase que Q más 1 es cociente por exceso. Y R sub B, residuo por exceso. Relación fundamental. En una división inexacta por exceso, se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente por exceso, menos el residuo por exceso. Se resta el residuo por exceso. En el ejemplo numérico, 87 va a ser igual a 11 por 8, 8 es el cociente por exceso, menos 1, donde 1 es el residuo por exceso. A continuación, principales propiedades que se relacionan con la división inexacta. Primera propiedad. En una división inexacta, el residuo por defecto, más el residuo por exceso, es igual al divisor. Observemos en el ejemplo. El residuo por defecto es 10. Y el residuo por exceso, 1. 10 más 1, 11. Así que el divisor es 11 en esa división. Segunda propiedad. En una división inexacta, el residuo máximo es igual al divisor menos la unidad. Es que es lógico, estamos indicando desde el principio que el residuo siempre es menor que el divisor. Así que el máximo valor que puede tomar el residuo es uno menos que el divisor. Propiedad número 3, el residuo mínimo en una división inexacta es igual a la unidad. Lo que viene, la aplicación de este capítulo 1, complete los casilleros vacíos en cada operación. La presentación complicada. Pero vayamos a ver, utilizando el algoritmo, qué tan complicado es el trabajo. Comencemos observando el esquema. De ahí, este numeral de dos cifras, que comienza en 2. ¿Y cómo se obtiene este numeral? Multiplicando este dígito por 6. ¿Cuánto debe ser el valor de este dígito, tal que multiplicado por 6, el resultado sea de dos cifras que comienzan en 2? 4, porque 4 por 6 es 24. Se supone que este dígito es 2, porque 2 menos 2 es 0. ¿Cuánto debe ser el valor de este dígito? Tal que menos 4 sea 5, 9, porque 9 menos 4 es 5. Pero este 9 es el segundo dígito del dividendo. Aquí tenemos este dígito desconocido. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando este por 6. Pero suponiendo que este fuese 2. 2 por 6, 12. Pero este, el producto tiene solo una cifra. El único valor para este dígito es 1. 1 por 6, 6. Ahora, ¿cuánto debe ser este valor tal que menos 6 sea 2? 8, porque 8 menos 6 es igual a 2. Acabamos de completar los casilleros vacíos en este primer ejemplo. En el segundo, un numeral de tres cifras, entre otro de dos cifras. Se conocen las cifras del cociente y algunas otras. ¿De dónde comenzamos? Similar a la anterior. Vamos a comenzar observando este numeral de dos cifras. ¿Y cómo se obtiene este numeral de dos cifras? Multiplicando 2, ¿por cuánto? Por este. Por este numeral de dos cifras. Pero nuestro principal aliado es el residuo de la división. Si usted va a hacer aquí dos líneas, es porque es una división exacta. En realidad, estos valores son ceros porque la división es exacta. La pregunta es, ¿cuánto debe ser este tal que 2 menos este dígito sea 0? 2, ¿verdad? ¿Y cuánto debe ser este? 6. Pero entonces, ahora sí. ¿Cuánto debe ser el numeral de dos cifras tal que multiplicado por 2 sea? 62. ¿Adivinaron? 31. Porque 2 por 31 es 62. Bien. Pero también ya podemos indicar lo siguiente. Que este 2 corresponde a la tercera cifra del dividendo. Además, también podemos ubicar este numeral de dos cifras. Y es que va a ser igual a 2 por 31. ¿Y cuánto es 2 por 31? 62. Ahora, vamos a completar. Busco un numeral para este dígito. Primero para este. ¿Cuánto debe ser este tal que menos este sea 0? 6. Este otro dígito. ¿Cuánto debe ser tal que menos 2 sea 6? 8. Porque 8 menos 2. 6. Y hemos completado la segunda división. Aplicación número 2. Complete los casilleros vacíos en cada operación. Mira esta división. Complicada, ¿verdad? Similar a la anterior, solo que algunos dígitos están representados por letras. Pero aquí tenemos una división. Se conoce el divisor que es 23. Perdón. Se conoce el residuo que es 6. Además, aquí también es evidente que el dígito E del cociente es paro. Así que comenzamos. Vamos a desarrollar este ejercicio. Junto a ustedes. Parece complicado. Veamos. Aquí tengo el primer dígito del cociente que es D. Multiplico por 23 y el producto viene aquí. Todos de acuerdo. Pero se supone que ese producto debe ser menor que 3B. Que está el número de dos cifras 3B. Indicamos así. D por 23, que se pone aquí, debe ser menor que 3B. ¿Qué pasaría si D fuese 2? 2 por 23 va a ser igual a 46. No se cumple, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el único valor para D? D es igual a 1. 1 por 23, 23. ¿Se dan cuenta? Sí, procede. Bien. Ahora que ya tenemos entonces D, solo nos faltaría encontrar el valor de E. Pero dice que E es par. E es par. Observe esta parte. 3 menos 2. ¿Cuánto es 3 menos 2? 1. Faltaría este dígito, pero no podemos encontrar porque no conocemos el valor de B. Y luego bajaríamos el dígito C. En realidad, vamos a tener, luego de bajar este tercer dígito, o este dígito C, vamos a tener un número de tres cifras que comienza en uno. O sea, 100 y tantos. 100 y tantos entre 23. Pero E es par. ¿Qué pasaría si E fuese 4, por ejemplo? 4 por 23, 92. No tendría sentido, porque al restar hay una posibilidad tremenda de que no se cumpla. ¿Ya? A ver, podría ser 6. Lo importante es que encontremos aquí, en este espacio, un numeral de tres cifras que comienza en uno también, de tal manera que 1 menos 1 sea 0, ¿no? Por ejemplo, puede ser 6. 6 por 3, 18. 6 por 2, 12, 13. 138. Puede ser, ¿verdad? O U8. 8 por 3, 24. 8 por 2, 16. 18. 184, ¿verdad? También puede ser. Habrá más valores para E, sabiendo que es par. Los valores de 6 U8, pues. Pero posiblemente lo más indicado para E sea el valor de 6. Así que vamos a colocar 6. Multipliquemos. 6 por 3, 18. 6 por 2, 12. 13. 138. Veamos, entonces, ahora ya podemos encontrar este valor. ¿Cuánto podría ser? A ver. Se supone que debe ser un dígito tal que menos 8, o sea 6. La otra forma, esto vimos en la sustracción, es sumar la diferencia con él sustraendo. 6 más 8, 14. Entonces, este dígito es 4. ¿Y este dígito cuánto será? No voy a pensar que es 3. ¿Por qué? Porque se presta. Tiene que ser 4. Se presta, se queda con 3. 3 menos 3, 0. Pero si este es 4, entonces el dígito C es 4. ¿Qué más? A ver. ¿Cuánto creen que vale B? Busca un valor para B, tal que menos 3 sea 4. Entonces, B vale 7. Acabamos de encontrar todos los dígitos de la división. De ahí podemos indicar que E vale 6. C es 4 y B es 7. Otro ejercicio. No es tan fácil, ¿eh? Requiere de fuerte análisis. Pero en todos los casos se utiliza el algoritmo de la división. La forma clásica, ¿no? Bien. Aquí tenemos algo similar al anterior. Algunos dígitos están representados por letras. Y otros dígitos por asteriscos. Lo que hace un poco más difícil el análisis. Comencemos. Vamos a comenzar. A ver. Veamos. Aquí. Observe. ¿De dónde podemos comenzar aquí? A ver. Ustedes que están siguiendo la secuencia de esta división. Vamos a tomar este primer dígito del cociente. Tal que al multiplicar por 3A. Obtengamos un número de dos cifras que comienza en 6. Así. A por 3A igual a 6 y un asterisco. Porque acá viene un asterisco. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, al valor de A le doy el valor de 3? O A le doy el valor de 3. 3 por 33, 99. No cumple, ¿verdad? ¿Y qué pasa si le doy el valor de 2? 2 por 32, 64. Si comienza en 6. Entonces, el valor de A es 2. Y ya podemos indicar este producto como 2 por 32, 64. ¿Correcto? Hasta ahí creo que vamos bien. Ahora a continuación. Veamos. ¿Cómo podemos analizar ahora lo que viene? A ver. Fíjese que aquí, en este producto, encontramos un número de tres cifras que comienza en 1. Pero, ¿cómo así se obtiene este producto de tres cifras que comienza en 1? Multiplicando C por 32. C por 32. Pero entonces, ¿qué valor o valores puede tomar C? Suponiendo que C vale 3. 3 por 32, 96. Pero estamos buscando un número de tres cifras que comienza en 1. Así que C no puede ser 3. ¿Podrá ser 4? 4 por 32, 128, sí. 5 por 32, 160. 6 por 32, 192. O sea, no sé si se dan cuenta. Puede tomar, hablamos de C, los siguientes valores. 4, 5 y 6. O sea, al multiplicar C por 32, se obtiene este número de tres cifras que comienza en 1. Y los posibles valores de C son 4, 5 y 6. A ver. Creo que lo más apropiado va a ser para C, 4. Pero, ¿qué pasa cuando es 4? Multiplicamos. 4 por 32, 128. ¿Y eso dónde va? Aquí. Colocamos. A ver, 4 por 32, 128. Colocamos aquí 128. Lo demás, me parece que ya es cuestión de completar. Pero tiene que cumplirse. A ver. ¿Cómo se obtiene este valor? Así. Sume la diferencia con el sustraendo. 6 más 8, 14. Así que C vale 4. Pero este también será 4. Pues estamos hablando del mismo dígito. ¿Y se cumple? Veamos. 14 menos 8, 6. Este disminuye en 1. 3 menos 2, 1. Y 1 menos 1, 0. Muy bien. Y acá se va completando. Pues, si C vale 4, aquí también vale 4. Nomás haría falta el valor de B. Pero, ¿cómo se obtiene? Busco un valor para B tal que menos 4 sea 4. Entonces, B vale 8. Por tanto, ya tenemos todos los dígitos. A vale 2, C vale 4 y B vale 8. Estos dos últimos ejercicios, o estas dos últimas divisiones, no han sido nada fácil. Se requiere fuerte análisis. Continuamos con las aplicaciones. En una fiesta, se repartieron 560 caramelos entre cierto número de niños. Si cada uno le tocó 23 caramelos y sobraron 8 caramelos, ¿cuántos niños hay? Bien. Número de niños, no se sabe. Es la incógnita. El esquema de la división. Dividendo entre X, porque no sabemos entre cuántos niños se divide el número de caramelos. Y aquí 23 y aquí 8. Pero, ojo, que se conoce el dividendo. ¿Cuánto es el dividendo? 560. Entonces, el dividendo será igual a divisor por el cociente más el residuo, relación fundamental de la división. En lugar de dividendo, ¿qué pongo? Se sabe. 560 igual al divisor, o sea, el número de niños, no se sabe, por 23, porque a cada niño le tocó 23 caramelos, pero aún así sobra 8. Este 8 pasa a restar, 560 menos 8, 552, igual x por 23, 23x. Ya se puede indicar el valor de x como, 552 entre 23, sale 24. 24, 24 niños. Aplicación número 4. En una división, el cociente es 18. El divisor es el doble del cociente y el residuo el máximo posible. Hay en la suma de cifras del dividendo, el esquema de la división. Vamos a ubicar los elementos. Leyendo el problema nuevamente. En una división, el cociente es 18. Aquí viene el cociente, coloco 18. El divisor es el doble del cociente. El divisor viene aquí, pero se sabe que es el doble del cociente. ¿Cuánto es el doble de 18? 36. Y el residuo es el máximo posible. Residuo máximo, recordemos, el residuo máximo es igual al divisor menos la unidad. Pero aquí el divisor es 36. Menos 1, 35. Este es el residuo máximo. Entonces, vamos a tener que determinar el dividendo. Esa es la incógnita. Nuevamente, la relación fundamental. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. No se conoce el dividendo, se coloca con la letra D mayúscula, pero sí los demás elementos. Entonces, simplemente reemplazamos en la relación fundamental. Divisor 36 por el cociente, que es 18, más el residuo, que es 35. Bueno, ¿cuánto sale esto? A ver. Dividendo será igual a 36 por 18. 324, 648, más 35, 683. Acabamos de determinar el dividendo, pero piden la suma de cifras del dividendo. Suma de cifras, 6 más 8, 14. 14, 14, más 3, 17. Bien. Aplicación número 5. La suma de dos números es 328, siendo su cociente 6 y su residuo 13. A, Y, el número mayor. Veamos. ¿Por qué indicamos así A más B? Porque se conoce la suma de dos números. Los números van a ser A y B. A más B igual, 328. Relación número 1. Siendo su cociente 6 y su residuo 13. Pero, ¿cómo así encontramos el cociente y el residuo? Dividiendo. Pero, se supone que se divide el mayor entre el menor. Entonces, aquí tendremos A entre B, va a ser igual a 6, porque el cociente es 6. Y, aquí coloco 13, porque el residuo es 13. Relación fundamental de la división. El dividendo, que es A, va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. A será igual a B por 6, 6B, más el residuo, que es 13. Esta va a ser la relación número 2. Entonces, el número mayor vamos a tener que encontrar relacionando 1 con 2. Pero, ¿cómo así? Utilizamos el método de sustitución. 2 se sustituye o se reemplaza en 1. ¿Cómo así? En lugar de A, voy a colocar su valor. ¿Cuánto es su valor? 6B más 13. Entonces, aquí coloco 6B más 13, más, más B. Este es el valor de A. A ello le agrego B. Y eso va a ser igual a 328. 6B más B, 7B igual. 13 pasa a restar. 328 menos 13, 315. B será igual a 315 entre 7 a 45. Pero todavía no llegamos a la respuesta, porque 45 es el número menor y piden el número mayor. Pero entonces necesitamos determinar el valor de A. Puede ser en la relación 1 o en la relación 2. Veamos, en la relación 2, ¿a qué será igual el valor de A? A 6 por B. Pero ya conocemos B, que es 45. Más 13. Entonces, el valor de A será igual. 6 por 45, 270. Más 13, 283. Ese es el número mayor. Aplicación número 6. En una división inexacta, el divisor es igual al cociente y el residuo es mínimo. Hay el divisor, si el dividendo es 325, el esquema de la división. Se dice que el divisor es igual al cociente. Aquí tengo el cociente. No se conoce. Se representa con la letra Q. Pero el divisor es igual al cociente. Así que aquí también va a ser Q. Porque los dos elementos de la división son iguales. Y el residuo es mínimo. Recordemos, propiedad. ¿A qué es igual el residuo mínimo? A la unidad. Entonces, aquí viene 1 en el residuo, porque es mínimo. Y también se conoce el valor del dividendo, que es 325. Relación fundamental de la división. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Cada elemento reemplazamos con el valor que le corresponde. El dividendo, 325, igual al divisor Q, al cociente también Q, y más el residuo, que es 1, residuo mínimo. Este más 1 pasa a restar 325 menos 1, 324, igual Q por Q, Q al cuadrado. Finalmente, ¿a qué será igual el valor de Q? El exponente 2 pasa como raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 324? 18, porque 18 por 18 es 324. Pero piden el divisor. Entonces, ¿cuánto será el valor del divisor? Pero se sabe que el divisor es igual al cociente. Por tanto, el divisor también es 18. Aplicación número 7. En una división inexacta, el residuo por defecto es 16 y el residuo por exceso 24. Hay el dividendo si el cociente es 15. Bien, trabajemos con los datos. Este es el residuo por defecto en una división inexacta. Según este problema, ese residuo es 16. También se conoce el residuo por exceso, que es 24. Vamos a sumar miembro a miembro. Residuo por defecto más el residuo por exceso es igual a 16 más 24, 40. Pero ojo, aquí vamos a aplicar la propiedad de la división inexacta. La primera. ¿Qué dice la primera propiedad? El residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. Por eso es necesario tomar en cuenta las propiedades. O sea, en lugar de poner esta suma, colocamos divisor y el divisor es 40. Ya tenemos dos elementos de la división. Dos. El divisor y el residuo. Pero piden hallar el dividendo. Haría falta nomás el cociente, pero se conoce. Al final dice, hay el dividendo si el cociente es 15. Cociente 15. Relación fundamental. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. El dividendo será igual. Divisor 40 por el cociente 15 más el residuo 16. Entonces el dividendo es 40 por 15, 600 más 16, 616. Aplicación número 8. La suma de dos números es 930. Su cociente es 17 y el residuo de su división el mayor posible. Haye el mayor. Inicialmente colocamos la suma A más B igual 930. Relación número 1. Su cociente es 17 y el residuo de su división el mayor posible. Para encontrar estos últimos elementos se divide el mayor entre el menor. A entre B igual a 17. Y el residuo de su división el mayor posible. Propiedad. ¿A qué es igual al residuo máximo? Igual al divisor menos la unidad. Divisor menos la unidad. Entonces colocamos el residuo máximo aquí. B menos 1 porque el divisor es B. Utilizando la relación fundamental el dividendo que es A es igual al divisor por el cociente. B por 17, 17B. Más el residuo que en este caso es máximo. B menos 1. Vamos a reducir términos en el segundo miembro. A será igual a 17B más B. 18B. Menos 1. Relación número 2. Similar a un problema anterior. La relación 2 se reemplaza en la relación 1. En lugar de A colocamos 18B menos 1. Más B. Igual 930. 18B más B. 19B. Menos 1 pasa con más 1. Entonces en el segundo miembro sale 931. B será igual a 931 entre 19. 49. Piden el número mayor. Reemplazamos en 2. Entonces el valor de A será igual a 18 por 49 menos 1. A va a ser igual a, multiplicando, el resultado es 881. Multiplicando y luego quitándole 1 al final. El valor de A es 881. Aplicación número 9. La suma de dos números es 116. Si se divide estos números entre un tercero, los cocientes son 7 y 11 y los residuos 5 y 3 respectivamente. Haye los dos primeros números. Bien. Primero indicamos la suma. A más B igual a 116. La suma de los dos primeros números. Si se divide, acá falta la palabra C. Si se divide estos números entre un tercero, se supone que el tercero va a ser o se va a representar con la letra C. Entonces tendremos así. Los cocientes son 7 y 11. A ver, veamos. Antes, esta suma va a ser la relación 1. A entre un tercer número, entre C. El cociente, y acá tendremos como cociente 7 y el residuo, ¿cuánto? 5. El segundo número que es B, dividimos entre el tercero, C. El cociente es 11 y el residuo 3. Bien. En ambos casos, vamos a utilizar la relación fundamental de la división. El dividendo es igual al divisor o por el cociente más el residuo. Aquí también. El dividendo igual al divisor o por el cociente más el residuo. ¿Y qué creen que vamos a hacer? Aquí tenemos A y B con respecto al tercer número. Vamos a reemplazar en 1, pues, en 1. En lugar de colocar A, colocamos 7C más 5, más B, que es 11C más 3. Y eso va a ser igual a 116. Se reduce términos semejantes en el primer miembro. 7C más 11C, 18C más 8 sería. 5 más 3, 8. Igual a 116. 18C igual 116 menos 8, 108. Entonces, el valor de C es 108 entre 18, 6. Pero no piden el tercer número. Aquí dice A y los dos primeros números. Simplemente se reemplaza en las relaciones fundamentales. A es igual 7 por C, en este caso 7 por 6, más 5, 7 por 6, 42, más 5, 47. B igual 11 por C, 11 por 6, más 3, 11 por 6, 66, más 3, 69. Aplicación número 10 debe ser acá. La suma de los cuatro términos de una división inexacta es 544. Hay el dividendo si el cociente es 12 y el resto la mitad del divisor. Veamos, es un problema interesante. El esquema de la división. Conocemos el cociente que es 12. Pero también se sabe que el residuo o el resto es la mitad del divisor. Pero entonces conviene colocar como divisor a 2D. ¿Y cuál es la mitad de 2D? D. Por tanto, el residuo será D. Claro que también usted puede colocar aquí D y en el residuo D medios. Pero les conviene que sea así. ¿Por qué? Porque el residuo es la mitad del divisor. Aquí pongo dividendo con la letra D mayúscula. Recordemos la relación fundamental de la división. El dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. Reemplacemos. El dividendo será igual a 2D por 12 más el residuo que es D. Finalmente, ¿a qué será igual el dividendo? 2D por 12, 24D, más D, 25D. Siguiente. Se sabe que la suma de los cuatro términos de esta división es 544. Indiquemos así. Dividendo más divisor más cociente más residuo igual 544. Y cada uno de los elementos reemplacemos con su valor. Por ejemplo, aquí tengo el dividendo. Pero acabamos de determinar que el dividendo es igual a 25 veces el divisor. Y colocamos así. Más el divisor es 2D. No se equivoque, 2D. Más el cociente que es 12. Y más el residuo que es D. O sea, D minúscula. Igual 544. Se reduce de frente, ¿ya? 25D más 2D, 27D más D, 28D. Igual 544 menos 12, 532. Entonces, el valor de D, el valor del residuo, porque en este caso el residuo es D, va a ser igual a 532 entre 28. 19, pero no piden el residuo, tampoco piden el divisor. Piden el dividendo y dónde, en qué relación vamos a reemplazar este valor para encontrar el dividendo. Aquí, en esta relación, se sabe que el dividendo es igual a 25 veces D, pero sabemos que D es 19. Entonces, el dividendo será igual a 25 por 19. Y 25 por 19 es 475.